Vamos a hablar de tres cosas que son muy importantes para ser saludable y que no tienen nada que ver con tu peso. Si eres nuevo por aquí, hola, me llamo Adriana Puente, soy licenciada en nutrición y tengo una maestría en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. El primer punto que vamos a tocar aquí para tener salud que no tiene que ver con el peso es dormir lo suficiente. Es muy importante que durmamos al menos ocho horas. Depende mucho de cada persona, pero siete u ocho horas puede ser muy razonable. Para esto te recomiendo que tengas exposición solar durante el día y que ya en la noche, al menos dos horas antes de irte a acostar, elimines o disminuyas lo más que puedas el uso de aparatos electrónicos que dan esta luz azul. El segundo consejo que te tengo aquí es muévete más y no necesariamente me refiero a que te muevas haciendo ejercicio, haciendo pesas, corriendo, sino más bien que no estés sentado durante muchas horas seguidas. Si es necesario, pon en tu celular una alarma y cada media hora, cada 40 minutos sal, camina, estírate un poco, toma aire fresco si es posible. Y el tercer consejo básico que muchas veces se nos olvida, pero estoy seguro que ya has escuchado, es meditar. Y con meditar me refiero a que sean 10, 15 minutos todos los días. No necesitas ser un experto para meditar. Puedes nada más poner en YouTube meditaciones guiadas y con eso ir empezando. No necesitas ser un experto para meditar.